Estamos en los tiempos donde estamos tan ocupados y quizás distraídos ¿Qué se nos puede pasar por alto? ¿Qué nos ha encargado Dios hacer? ¿A qué nos ha llamado? Así que le hemos titulado tu momento llegará Pensaba en el Rey David El Rey David no buscó ser el Rey David Fue Dios quien lo eligió como Rey Así que el Rey David nunca estuvo buscando posiciones Cada posición a donde fue llevado fue porque Dios lo puso allí Lo que sí hizo David fue disponer su corazón al Señor Y dejar que esa semilla que Dios había puesto en él Fuera creciendo cada vez que él intimaba más con Dios Así que tú y yo no tenemos que forzar por ocupar ningún lugar Por querer estar donde muchos quizás estén Porque ese momento llegará siempre y cuando tú y yo dispongamos nuestro corazón primero A hacer lo que el Señor nos ha encargado Y lo primero es Dios No tenemos que forzar nada No vemos que el mar se esfuerce por ser el mar Porque hayan olas No vemos que las aves se esfuercen por ser aves Ni que los árboles se esfuercen por ser árboles Dios le da el crecimiento a cada uno Y así mismo quiere hacer con nosotros Así que me llevaba a 1 Corintios 3 del 5 al 9 Cada uno debe hacer el trabajo que Dios le encargó No importa quién planta, quién riega Lo importante es que Dios es el que hace crecer la semilla Él es el que nos da el crecimiento en cada una de nuestras áreas Siempre y cuando tú y yo hayamos dispuesto nuestro corazón Para que Él haga el proceso Y aquellas cosas que tiene que hacer en nuestro interior Aquellas cosas que no están bien Aquellas cosas que no nos dejan avanzar Aquellas cosas que no hemos podido soltar Pero también nos dice que cada uno Será recompensado por su propio y arduo trabajo No dice que será recompensado por el trabajo de su amigo No dice que será recompensado por lo que otros hagan Nos dice que seremos recompensados Según nuestro arduo trabajo Lo que nosotros estemos haciendo para Dios Con las personas que nos ha puesto a nuestro alrededor Así que no busques posiciones Porque en su momento Dios te llevará Así como lo hizo con David David dispuso su corazón a dejarse preparar y entrenar En muchos desafíos que tuvo que pasar Porque en su momento Dios lo puso donde lo necesitaba Dios te damos gracias por esta palabra Porque el crecimiento viene de parte tuya Y nosotros no tenemos que forzar absolutamente nada para que pase Solamente disponer nuestro corazón Señor Para conocerte Señor cada día más Te amamos en el nombre de Jesús Amén